Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy tu amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita de tramonedas nos encontramos en el pirata 2 amigos, vamos a ver que tal nos va el día de hoy en este juego, gracias por tanto apoyo hoy voy a subir 3 videos amigos, espero que se encuentren muy bien, 3 videitos, vamos a ver que tal nos va por lo pronto vamos a iniciar en el pirata, hoy como dije en el video de ayer amigos voy a mandar saludos para que estén al pendiente, no se si sea en este video, en el siguiente o en el tercero, chequense para ver si sale su saludito y ahí andamos a la orden, su amigo moneditas oficial, los invito a que se suscriban, compartan y recomienden recuerden que andamos en tiktok, instagram, facebook y por supuesto aquí en youtube, cada día somos más y esto es gracias a ustedes amigos y me siento muy contento y muy agradecido con ustedes, vamos a ver que tal se va el día de hoy en estos 3 videos, vamos a ingresarle un poco más de crédito porque nos vamos a ir al máximo ustedes saben que aquí con moneditas oficial jugamos 9 líneas por 5, 45 pesos al tiro como máximo vamos a darle ya nomás que se refleje y comenzamos este juego, el video ya está comenzado pero iniciamos a jugar iniciamos el juego más que nada, vámonos ahí para que estén al pendiente, a ver si sale el saludito que ustedes solicitaron mediante los comentarios del video de ayer amigos vamos a ver que tal anda el día de hoy la maquinita ayer nos fue bien, ayer nos fue bien la verdad este ahí está, nos cae el bonus amigos cofrecitos, nos vamos a ir 1, 2, 3, vámonos nos si vamos a ir porque el primero nos sacó el bonus se fueron ah, eso estuvo bueno recuerden que hoy toca doblar del 8 para abajo amigos en el juego de las fresitas quien lleva la continuidad ha visto como sucedió desde que empezamos ahí el doblaje y pues va algo interesante, va algo interesante, ayer ganamos eso hasta ahí 85 pesitos muy buenos y y y Excelente Vámonos Si se pudo, amigos Bonus, bonus Ahí anda cerca los barriles Vámonos Vámonos Ahí para que estén al pendiente, amigos Hoy voy a mandar saludos No sé si está en este video En el que sigue O en el tercero, amigos Ah, sale otro dos Con ese Hoy Hoy toqué los ocho, amigos Vámonos ¡Suscríbete! 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 Se nos acaba el crédito, hay que ingresarle un poco más porque de esta manera pues ya no podemos seguir jugando amigos nos quedan solamente $30 de crédito le ingresamos más crédito para poder seguir jugando otros $1000 acompletamos $2000 de crédito y seguimos jugando amigos vamos a ver si nos podemos recuperar o ver que sucede esperemos y vengan buenos premios, buenos bonos porque ya van $1000 en juego vamos, vamos ya no más que se refleje los invito a que se suscriban, compartan y recomienden recuerden que yo soy su amigo Moneditas Oficial y aquí andamos a la orden vamos, vamos ahí está, se reflejan y seguimos jugando excelente ahí está bonus amigos, bonus de los barrilitos me gusta, me gusta este bonus nos vamos a la derecha déjame en los comentarios si tú has abierto todos los barriles amigos la verdad yo no, he estado a punto pero no he podido la verdad déjame en los comentarios si tú ya lo hiciste por lo pronto aquí ya nos sacó y llegamos a un acumulado de $135 excelente seguimos jugando ¡Gracias! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Este! ¡Excelente! ¡Buenos! finalizar video porque no lo voy a ingresar más, no lo voy a ingresar más, no tiene caso, ya vimos que no quiere soltar amigos, mejor nos cambiamos de juego y vemos que sucede en el próximo, por lo pronto aquí ya nos quitó el crédito que traíamos destinado y pues es hora amigos, es hora de retirarnos, vamos a ver que tal se pone en el próximo juego, gracias por todo su apoyo, yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos a la orden, voy a ingresar 200 pesos solamente, 2200, nos vamos a aventar aquí, nos vamos otra vez al máximo, vámonos, 45 pesos el tiro, échale, échale, vamos, mira nomás, estuvo bueno, ese estuvo bueno amigos, 250 con 4 bombitas al máximo, vámonos, si se pudo, si se pudo amigos, vamos ricos, vámonos, vámonos riquis, 500, seguimos jugando, ya agarramos crédito nuevamente, nos vuelve a caer el bonos amigos, esperemos que esta sea nuestra oportunidad de poder recuperarnos, nuevamente nos vamos a la derecha, azul, excelente verde, con uno de estos, con uno de esos otro verde nuevamente les comento, si ustedes han abierto todos los barriles, dejen su comentario aquí, a ver que es lo que sucede, porque la verdad yo no lo he hecho amigos, 5, se fueron cuatro verdes, un azul, acumulamos 315, excelente, buen premio se fueron recopera el tiro excelente lo voy a finalizar en 700 pesos amigos, para irme con 1500 de pérdida entonces le juego estos dos últimos tiros de 3 líneas por 5 hay mero, lo finalizo en 700, nos vamos con 1500 de pérdida, vamos a ver que tal se pone en el próximo video gracias por todo su apoyo, espero que se suscriban, compartan y recomienden dejen su like, su comentario y nos vemos en el próximo video, no se si en el próximo o no el otro, manden los saluditos por lo tanto en este ya no hubo chance, pero pues vamos a ver que tal se fue amigos saludos muy especiales para todos, ahorita van a estar los saludos personalizados o que me dejaron ahí en los comentarios y pues vamos a ver que sale en el próximo videito gracias, gracias por tanto apoyo chao ánimo